Muy buenas y bienvenido a las redes sociales de Pollo Uribe, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien, Pollo. Bueno, John, ¿qué ha sido de su vida en la ciudad de Medellín, esos picos altos de pandemia? Bueno, ¿cómo ha llevado ese tema en la ciudad de Medellín? No, yo creo que, bueno, contento de estar en Medellín, contento con la institución. Sabemos que estamos pasando por un duro momento que, bueno, está complicado por todos lados y es de cuidarnos, de estar en nuestras casas. Bueno, John, ¿se siente usted con deseos de volver al Atlético Bucaramanga? Bueno, yo creo que son preguntas que por todos lados le hacen a uno, lo escriben, lo llaman y siempre va a haber las ganas de estar en la institución por todo lo que viví acá, por todo lo que me va a la institución y, bueno, esperemos en algún momento otra vez estar acá. ¿Hasta cuándo tiene contrato con Ríos Negro Águila, John? Hasta diciembre. Hasta diciembre. ¿Ha tenido de pronto algún acercamiento con el club? ¿Le han llamado para ofrecerle alguna propuesta? No, 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 para nada. Todavía no he hablado con ellos, sabiendo que todavía tengo contrato. Primero trabajar acá con la institución con Águila y, bueno, ya todo en manos de ellos. ¿Tengan en nuestro análisis de lo que ha visto, usted ha podido observar del Atlético Bucaramanga? Bueno, un equipo bien formado. Yo creo que, como todo, faltan algunas piezas para complementarlo. Igual tienen un técnico de experiencia, mundialista, donde al profesor le gusta que su equipo juegue y eso es fundamental. Mucha gente dice que hacen falta sus goles de tiro libre y sus goles también inesperados de media distancia. ¿Está usted de acuerdo con eso, John? Bueno, yo creo que, como usted digo, dejé una buena huella acá en la institución. Saben de mis cualidades, de los goles que hice y, bueno, eso es importante que lo recuerden a uno. Un saludo para los que están en estos momentos conectados a las redes sociales del Pollo Uribe y, obviamente, todos sabemos de la huella tan importante que usted dejó porque es el máximo goleador en la historia del fútbol santandereano. No, desearle muchas bendiciones, que sigan apoyando a la institución y que vamos para adelante. Se los bendiga.